El diputado reformista Pedro Botello ratificó este miércoles el llamado a protesta para el próximo 27 de febrero en reclamo de la aprobación de un proyecto de ley que permitiría a los trabajadores retirar hasta un 30% de sus fondos de pensiones. Y como nos dice Yarilis Calcaño, los colegas del congresista ven en ello una provocación. No le temo, no le temo. En actitud abiertamente desafiante, el diputado reformista sentenció que nada detendrá la convocatoria, pese a que formalmente este miércoles el Consejo de Disciplina fue apoderado de un informe remitido por el Senado sobre los hechos violentos de la más reciente manifestación. Estamos reconvocando de nuevo, responsablemente, y responsabilizamos al Senado de la República y a ambas cámaras al director de la policía y sobre todo a las AFP, que están introduciendo infiltrados, que están introduciendo infiltrados para desmoralizar esta lucha y decir que Pedro Botello está dirigiendo actos vandálicos. El 27 de febrero, día de la independencia, el presidente de la República rinde cuentas por primera vez a la nación de sus ejecutorias de gobierno. Nosotros no podemos continuar aquí legislando con inseguridad. A que no siga apretando la tuerca, que se puede correr la rosca. Él ha estado en un desafío permanente al Congreso de la República. Y que nosotros, aún estando en la oposición, entendemos que no es procedente que para el 27 de febrero se convoque una manifestación en este entorno. El proyecto relativo al 30% de los fondos de pensiones se encuentra en comisión en la Cámara Alta. Botello aseguró que como proponente de la iniciativa, nunca fue invitado para ser escuchado. ¿Quiénes son los responsables? Yo lo emplazo a que presenten esos videos. No que hagan un juicio mamotreto entre ellos y que porque tienen mayoría me impongan una sanción. La voy a recibir injustamente si así lo hacen. Pero eso no me va a detener. Ni siquiera la institución como diputado va a detener mis luchas sociales. Tras los últimos incidentes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, fue reforzada la seguridad. Yarilis Calcaño, CDN Y